Hoy es día muy grande Un momento sagrado y solemne Expresar imposible sería Lo que pasa dentro Lo que el alma siente Expresar imposible sería Sería ir por dentro En llorar alegre Un corazón de Dios se da Se dará para siempre Y el jardín Será el final Más allá de la muerte Más allá de la muerte Otra etapa comienza en tu vida La más dura, más brava y valiente Expresar imposible sería Lo que pasa dentro Lo que el alma siente Expresar imposible sería De que el alma siente Expresar imposible Y el jardín Expresar imposible Expresar imposible Expresar imposible De la muerte Un día muy grande en tu vida Un momento sagrado y solemne Y expresar imposible sería Lo que pasa dentro Lo que lo es paciente Y expresar imposible sería El hecho dentro De llorar alegre Un corazón Se dio y se da Se dará para siempre Y el galardón Será el final Más allá de la muerte Más allá de la muerte Y tu voz tiembla Y a ti alegría Tu canción con el viento Se pierde Y expresar imposible sería Lo que pasa dentro Lo que lo es paciente Y expresar imposible sería Era ir por dentro Era ir por dentro Y llorar alegre Un corazón El galardón Que se dio y se da Se dará para siempre Y el galardón Será el final Más allá de la muerte Más allá de la muerte Felicidades Felicidades En este día tan especial Hermana Feliciana Miguel Que Dios la bendiga Más allá de la muerte Más allá de la muerte Bueno, Este día tan glorioso Un día grande de bendición Hoy posee el día de tu cumpleaños Hemos venido a felicitarme ¡Feliz cumpleaños, mi hermana! Y que cumpla muchos años más ¡Feliz cumpleaños, mi hermana! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, mi hermana! ¡Feliz cumpleaños, mi hermana! Desde el día de mañana Mi Jesús es tu invitado Y que hoy celebra tu día Porque a Él le debes la vida Es preciso en tu corazón Feliz cumpleaños, mi hermana Y que cumplas muchos años más Feliz cumpleaños, mi hermana María madre, la abrazo Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Usted mi hermana, usted mi hermana Muchas felicidades Muchas felicidades Hermana Feliciana Domingo Mensajeros de Guadalupe Le desea lo mejor de la vida Y muchas Muchas bendiciones de parte del Señor Música Música Mi hermana Hoy celebremos A nuestra hermana Que a Dios Suplió Música A nuestra hermana A nuestra hermana Saliente Que a Jesucristo Quiere servir Ahora ofrecer Servir a Cristo Pues aleluya Hoy va a marchar Música Que a todo aquel Que quiera seguirle Puede apuntarse Puede apuntarse Para gozar Venite hermano Hoy celebremos A nuestra hermana Que a Dios Cumpleo Música A nuestra hermana Le caliente Que a Jesucristo Quiere servir Quiere servir Ahora ofrecer Servir a Cristo Pues aleluya Hoy va a marchar Música Y todo aquel Que quiera seguirle Puede apuntarse Para gozar Música 70 años de vida Música De la hermana Feliciana Domingo Hoy te decimos Gracias Señor Música Gracias por la vida Dios Gracias por la existencia De mamá Feliz hermanos Hoy celebremos A nuestra hermana Que a Dios Que a Dios Cumplió Música A nuestra hermana Soble, caliente Que a Jesucristo Quiere serte Si en la batalla Padece el cuerpo No tienes nada De que comer Música Mejor temamos Al enemigo Que cuerpo y alma Nos robarán Venid hermanos Hoy celebremos A nuestra hermana Que a Dios Cumplió Música A nuestra hermana Doble, valiente Que a Jesucristo Quiere servir Música 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 Gracias señora Por tu amor Si desde esta cana hoy cantamos Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti señor Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti señor Mi salvador porque eres signo Mi salvador porque eres digno de adoración La familia Sánchez Miguel dice señor Gracias por el regalo de la vida Gracias por regalarnos a una mujer Con este canto te quiero decir Y yo te amo con el corazón Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti señor Con este canto para ti señor Con este canto te quiero decir Y yo te amo con el corazón 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 Mi salvador porque eres digno de adoración Y eso dice Y el amor es mi señor Mi salvador porque eres digno de adoración Te cantaré Mi salvador Porque eres digno de adoración Gracias papá Gracias Señor Por esta oportunidad De alabarte Gracias Señor Yo tengo un amigo que me ama Me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama Su nombre es Jesús ¿Quién me ama? 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 Que nos ama, que nos ama, que nos ama, oh dime su amor Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús Que me ama, que me ama, que me ama, oh dime su amor Yo tengo un amigo que me ama, oh dime su amor Yo tengo un amigo que me ama, oh dime su amor Yo tengo un amigo que me ama, oh dime su amor Y Jesucristo quien te oye, te dará con su nación Y cuantas almas hay lavadas en la sangre de Jesús Y cuantas almas hay lavadas en la sangre de Jesús Y para celebrar la fiesta, hasta en el cielo ha llegado Y para celebrar la fiesta, hasta en el cielo ha llegado Señoras, que diré vos, que solo tú tienes palabras de vida eterna En ti he confiado, sé que me responderás La oración, la oración es la que vale, sigue orando con valor La oración, la oración es la que vale, sigue orando con valor Y cuantas almas hay lavadas en la sangre de Jesús Y cuantas almas hay lavadas en la sangre de Jesús Y cuantas almas hay lavadas en la sangre de Jesús Si es para celebrar la fiesta, hasta en el cielo ha llegado Si es para celebrar la fiesta, hasta en el cielo ha llegado Mis saqueros de Guadalupe para la gloria